Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias. Las frutas y las verduras, por supuesto, son parte fundamental de cualquier dieta equilibrada y en Chile están comenzando a popularizarse nuevos productos que hasta hace poco eran bastante desconocidos todavía para nosotros. Claro, nuestras frutas típicas, la pera, la manzana, naranja, plátano, máximo. Bueno, hay nuevas frutas y verduras que no solamente son exóticas y entretenidas de probar, sino que tienen aportes nutricionales muy interesantes. Manzana, naranja, pera o plátano son las frutas típicas que estamos acostumbrados a ver en nuestra mesa, pero hay ciertos productos que muchos desconocen. No es habitual de nosotros, los chilenos. Sí, bueno, sí, yo encuentro que es bueno. Está súper bien porque lleguen más productos. La idea es siempre ir aprendiendo sobre nuevas frutas, nuevas verduras. Si el SAC lo permite, bienvenida, porque hay que diversificarse, ¿verdad? Y qué ganas de comer de todo, de todo en el mundo. Esa es la actitud. Don Hugo se aventura a probar sabores nuevos en frutas y verduras que, con la masiva llegada de extranjeros, están en nuestro país desde hace algún tiempo, pero que pocos conocen. Mire. Esa es la caigua, esa la conozco. Se hace en ensaladas. Se puede comer cruda o cocida. Exacto, pero ponga atención a cómo prepararlo. Lo puedes utilizar para ensaladas, puedes hacerlo para las sopas, o también lo puedes hacer para un relleno de carne, cuando hablan la caiguita rellena. Haces una carne molida, lo pones dentro. ¿Como cuando uno hace un zapallito al relleno? Sí, exactamente. Tiene aporte de vitamina C y de tiamina, que es la vitamina B1, bastante interesante. Tiene poder antioxidante y contribuye a disminuir el colesterol plasmático. Este es el tumbo. Se puede pelar, se puede comer como una ensalada, así como una ensalada de frutas, o también hacer un licuado. Sí, para un licuado también. Blanda y llena de semillas en su interior, esta fruta traída desde Perú tiene propiedades impensadas. Es un fruto con interesantes cantidades de sustancias antioxidantes, que contribuyen a evitar el envejecimiento celular. Además tiene efecto antiinflamatorio y contribuye a disminuir el colesterol plasmático. Si ya estamos acá, ¿cómo vamos a dejar pasar la oportunidad de probarla? ¿Como la maracuyá? Pero creo que no tan hacía como la maracuyá. Está rico, es como comerse una granada. Para choc, como para charquicán, cosas así, como también para hacer estofado. No, porque las comidas chinas salen, comidas japonesas. ¿Y le empiezas a agarrar el gustito? Sí, 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 por los tutoriales que dicen en YouTube. Esta podría ser probablemente la más vista entre los consumidores. Muy usada en las comidas asiáticas y por la forma bien similar a la lechuga. Este alimento es rico en antioxidante. Se puede hacer con carne, para hacer un saltadito. Lo sacas toda la cascarita porque trae su espina. Entonces lo limpias y lo vas a hacer en cuadritos. Tiene un interesante aporte de fitosteroles, que son sustancias que contribuyen a regular el colesterol plasmático, disminuyendo el colesterol LDL, que es el malo, sin afectar o disminuir el colesterol bueno y tiene un efecto anti-hipertensivo. Importantes propiedades de frutas o verduras que son desconocidos para muchos, pero que sin duda llegaron para quedarse. Aquí hay, mira, esta es una papaya, papaya gigante. Esta es la famosa maracuyá, que también tenemos producción en Chile. Ojo, desde Arica se produce maracuyá, así que cada vez más nuestras ferias plurinacionales. Un aporte a nuestra alimentación que proviene de países vecinos y que poco a poco se comienza a dar en nuestro país para expandir el consumo de frutas y verduras que nunca le vienen mal a nuestro cuerpo. Faltan solo dos minutos para las 10 de la noche y queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Y vamos a hablar ahora de Andrea Bocelli, quien está celebrando sus 30 años de carrera y lo hizo con tres conciertos muy especiales en el Teatro del Silencio de la Toscana, en Italia. Han sido presentaciones que contaron con un cartel repleto de estrellas, actores, iconos del pop. Estuvo Will Smith, hasta las Kardashian, Laura Pausini, todos ellos han participado en esta celebración de Andrea Bocelli. Su música, su excepcional voz y su gran presencia hizo emocionar a chilenos y chilenas en la Quinta Vergara. Andrea Bocelli generó un ambiente pocas veces antes visto en la Quinta. Un monstruo totalmente dócil, dispuesto a ser domado por el talento de uno de los cantantes líricos más reconocidos del mundo, Andrea Bocelli. Bien, mis amigos, Dios les bendiga. Estamos en el área de la Toscana, en el área de la Yático. Años de trayectoria, Andrea Bocelli. Recibiendo una lección de flauta del gran Andrea Bocelli, nos explicó que suele utilizar la flauta para prepararse para un espectáculo porque le permite calentar su diafragma sin tener que forzar la voz. Genio. Así, un emocionado Will Smith describía la experiencia de compartir junto al cantante. Es que la lista de personajes VIP fue extensa e impresionante. Laura Pausini, Yoni Depp, Ed Cheran, Cristian Nodal, Plácido Domingo y Kim Kardashian, entre otras figuras de Hollywood, llegaron a la Yático a disfrutar de un evento musical de primer nivel. Tres días de concierto en la Toscana, en el Teatro del Silencio, para conmemorar estas tres décadas de actividad con figuras realmente insoslayables de la música popular de Italia, como es el caso de Laura Pausini y también de Zucchero. Mateo Bocelli, el hijo del tenor, encantó en nuestro país cuando se subió al escenario de la quinta a cantar con su padre. Pero esta vez, en la celebración de 30 años de carrera, quien tuvo la posibilidad de presentarse al público fue Virginia, la hija de Bocelli, que solo tiene 12 años de edad y un talento indiscutible. Todo este material se va a transformar, por supuesto, en una cinta y también va a haber un documental y, por cierto, un nuevo disco de aquí a fin de año con duetos para conmemorar estos 30 años de esta figura que ha sido una suerte de bisagra en lo que representa la música clásica para llevarla al gran público, para el público masivo y con un sentido absolutamente pop. El cantante italiano logró una hazaña más, unir a todos sus amigos para celebrar su trigésimo aniversario de trayectoria musical en su casa, el mágico pueblo italiano de Laiatico. Los tres conciertos fueron filmados y serán parte de un nuevo documental sobre Bocelli que se estrenará en los cines el próximo otoño en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.